¿A vos te gustan las fiestas? ¡Evaluación! A mí también me encantan las evaluaciones Pará, Kai, ahora... ¿Te vas re bien? ¿Viste al laboratorio alguna vez? ¡Vivo en el laboratorio, nena! ¡No, Kai! ¡No, Kai, no, Kai, no, parla antes, boluda! Pará, traes una pelotuda Trae un trapo Oye, pero es que trae un trapo, eh Kai, sentate en el rincón De presencia Te quedas Dale, Kai, me tuta la cerveza ¿Qué es como la cerveza? ¿No caes más cerveza? ¿Cerveza? ¿Qué queda? ¿Kai peneza? Cerveza A mí, a mí conmigo Yo estoy diciendo que no queda más cerveza Porque no hay más, ¿entendés? Santos, pli, ya me bola Santos, pli, ya me bola A mí, a mí ¡Bebé! ¡A mí, a mí! ¡Sí, a mí, a mí, a mí! No vuelques, Kai ¡Kai, dale! ¡Pero Kai estás un poco afónica! ¡Pero metete todo mi vaso! ¿Qué querés? ¿Que me es cerveza? ¡Ay, no, dale tu vaso! ¡Volante, salga! ¡Hace patitines! ¡Cuidate, eh! Cuidate, eh Cuidate, eh Cuidate, eh Cuidate por haber tirado mi vaso Vaso vacío ¡Va! ¿A qué vamos a hacer con los envases? ¡Dejadlo! ¡A que nos llevamos a Buenos Aires! Bueno, pero Banky, porque quisiera entrar Ah, sí, sí No, sí, bueno Voy a hacer entrar Marce, Marce y Capri ¡Bueno, joder! ¡Marce y a la fileta, mirá! ¡El baño, no, filma! Vale, ¿para quién me ayuda a llevarlo? ¡Nos llevo en un plato! ¡Mechi! Terminate el vaso, placa, y lo voy a lavar ¡Mechi es Fumali! ¡Filmá mis gobas, por favor! ¡Que crecieron! ¡Filmá mis gobas, que ya crecieron! ¡Para, para, para, para! ¡Las dos! ¡Maldita, Kai! ¡Maldita, tuviste goma! ¡Vale, Kai, rápido, rápido! ¡Fumalió, y ahora sí! ¿Quién está filmando? ¡Tocase! Fílmame, fílmame ¡Tocase una hora! ¡Kai, bajate y se rompe! ¡Me voy a sacar gobas! ¿Qué pasa conmigo? ¿Eh? ¡Uh! ¡A la bala! ¡Vení, gobas, gobas! ¡Mirá las tetas! ¡Para! ¡Delfina! ¡No las caras! ¡Las tetas! ¡¿Y vos, caras?! ¡Más! ¡Al mismo tiempo, al mismo tiempo! ¿Quién tiene los chiles secretarios? ¡Al sacar contad y tir! ¡Mirá los mandamos! ¡Tirá los chiles! ¡Dale los chiles! ¡Dale los chiles! ¡Dale los chiles!